¡Vamos a para Mario! Cuando veo la nena yo me siento mal Me brillan los ojos y se empezó a sudar Cuando me acerco la veo sonreír Pienso ver que no puedo ser más un tigre ¡Uh, uh, más un tigre! ¡Uh, uh, uh! Y hace la regir yo me siento como regir Yo me siento más fuerte que un león Lo de ti me brilla con la luz del sol Esto me sucede cuando veo venir La nena que me hace rir ¡Uh, uh, uh, como tigre! ¡Uh, uh, uh, y hace la regir! Me siento morir ¡Ah, ah, ah! Cuando no la veo me siento infeliz Me paso la noche sin poder dormir Nena, cada vez que vienes tú hacia mí Mi corazón se para y se sabe latir Yo me siento más fuerte que un león Los dientes me brilla con la luz del sol Esto me sucede cuando veo venir La nena que me hace rir ¡Uh, uh, uh, como tigre! 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 Al final de la regir yo me siento como regir ¡Uh, uh, uh, como tigre! ¡Uh, uh, como tigre! ¡Uh, uh, como tigre! ¡Uh, uh, como tigre! Cuando no la veo me siento infeliz Me paso la noche sin poder dormir Nena, cada vez que vienes tú hacia mí Mi corazón se parece esa de la piel Yo me siento más fuerte que un león Los dientes me brillan con la luz del sol Eso me sucede cuando veo venir A la tienda que me hace reír Al verla reír yo me siento como reír Y al verla reír yo me siento como reír Y al verla reír yo me siento como reír yo Yo me siento como reír yo